Cada vez que vengo, siempre la misma canción Y por más que te quiera olvidar, la melodía me hace recordar El olor a cigarro y las luces de neón Y al salir de mi carro, solo se oye reggaetón Lo que fuimos, cuanto nos quisimos, fuiste mi único amor Todo lo que vimos, lo que nos hicimos, porque destruimos nuestro amor Ya no aguanto este lugar, ya no me hagas escuchar A esta estúpida canción, que me rompe el corazón Y te lo digo de verdad, que si yo tengo que escuchar A esta estúpida canción, y se me rompe el corazón I've been on the edge for a while now, jumping in and out of emotions Trusted in vibes and motions, you can hear it in my song Ooh, the rhythm will set me on fire, and to get it you gotta be patient Or the melodies can be wasted, so don't go chasing Ya no aguanto este lugar, ya no me hagas escuchar A esta estúpida canción, que me rompe el corazón Y te lo digo de verdad, que si yo tengo que escuchar A esta estúpida canción, que me rompe el corazón A esta estúpida canción, que me rompe el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Te lo digo de verdad, que si yo tengo que escuchar A esta escúpida canción Y se me rompe el corazón Y se me rompe el corazón Todo lo que vimos Lo que nos hicimos Porque destruimos Nuestro amor Y ya no aguanto este lugar Ya no me hagas escuchar A esta escúpida canción Y que me rompe el corazón Y te lo digo de verdad Que si yo tengo que escuchar A esta escúpida canción Y se me rompe el corazón I've been on the edge for a while now Jumping in and out of emotions Trusted in vibes and motions You can hear it in my song Ooh, the rhythm will set me on fire And to get it you gotta be patient Or the melodies can be wasted So don't go chasing Yo no aguanto este lugar Ya no me hagas escuchar A esta escúpida canción Que me rompe el corazón Y te lo digo de verdad Que si yo tengo que escuchar A esta escúpida canción Que me rompe el corazón A esta escúpida canción Que me rompe el corazón A esta escúpida canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Ya no aguanto este lugar Ya no me hagas escuchar A esta escúpida canción Ya no aguanto este lugar Sino Germano Que me rompe el corazón Y ya sin menos En